Hoy en Experto Animal te desvelamos cuáles son las 10 razas de perros más cariñosas. Vamos a verlas. 1. Golden Retriever No es solo un perro hermoso de pelaje dorado, sino que también se trata, sin duda, de uno de los perros más cariñosos, pacientes y agradables en su trato. Su aspecto es dulce y su personalidad relajada y tranquila, siempre dispuesto a seguirte y ofrecerte su amor eterno. Encontrarás en el Golden un amigo obediente y simpático, un perro muy popular por participar en terapias con perros, trabajos de guía a personas con discapacidad o para practicar ejercicio de forma activa. 2. Labrador Retriever Este es, sin duda, uno de los perros más cariñosos que existen en el mundo, indicado precisamente para convivir con niños y adultos. Reacciona maravillosamente al refuerzo positivo y es que esta raza es muy fácil de adiestrar y educar. El Labrador es también un excelente perro de terapia, policía, detector y vigilante. Suelen ser inteligentes y hermosos. Los podemos encontrar de color dorado, negro y chocolate. Descubre más sobre el Labrador Retriever en el vídeo de aquí arriba. 3. Bulldog Inglés Se trata de un perro muy tranquilo y afectuoso, siempre dispuesto a demostrarte su cariño y amor intenso. Es ideal para cualquier tipo de familias, incluyendo niños o personas mayores, ya que el ritmo de paseo que suele llevar es lento y perecioso. Su trato es excelente con otras mascotas y no necesitará excesivos paseos o practicar ejercicio físico. 4. Dálmata No solo es un perro elegante, popular y activo, sino que también es otro ejemplo de un perro muy cariñoso que disfruta al sentirse rodeado de afecto y de personas que le quieren. Se trata de un perro que fue utilizado durante siglos como símbolo de estatus entre la realeza. Es un perro muy activo que necesitará ejercicio, juegos y paseos largos de forma diaria. 5. Dashun Es algo cabezota, por lo que deberás tener paciencia en su adiestramiento y tomártelo de forma muy positiva. También conocido como perro salchicha, este perro es muy cariñoso con niños. Disfruta tumbándose contigo en el sofá y dejando que acaricies su suave pelaje. Son realmente mimosos y les encanta seguirte allá donde vayas. ¿Te está gustando el vídeo? Recuerda que puedes ayudar a que el canal siga creciendo con un super thanks. 6. Pastor alemán A pesar de tener un tamaño considerable, es un perro muy popular en los hogares de todo el mundo por su facilidad de adiestramiento, lealtad y obediencia en su día a día. Bien educado, es un perro capaz de ofrecer cariño incondicional, cuidados de los niños y vigilancia de tu piso o casa. Es un perro muy inteligente, atlético y afectuoso. 7. Carlino También llamado Puck, es otro de los ejemplos de razas de perros más cariñosos del mundo. Es un perro entusiasta, fiel, simpático y realmente muy cariñoso. Le encantará pasear contigo, ir de compras e incluso a los sitios más remotos. Es un fiel amigo que le encantará que le rasquen la barriga y le dediquen horas enteras de cariño. Si estás pensando en adoptar a un Puck, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta donde te explicamos en detalle cómo cuidarlo. 8. Yorkshire Terrier Es un perro muy alegre y dinámico, adecuado para todo tipo de familias. Es muy importante educarle bien para que no se convierta en un experto ladrador, pero por lo demás disfrutaremos de un perro muy faldero, cariñoso y algo caprichoso. Adoran jugar, las caricias, correr, ser peinados, todo lo que tenga que ver contigo. 9. Boxer Quienes hayan tenido uno sabrán que sin duda es una de las razas más divertidas y cariñosas que existen. Si decides adoptar a un Boxer disfrutarás por muchos años de un eterno cachorro, siempre dispuesto a jugar y a lamerte el rostro con afecto. Es un compañero fiel, muy apegado a quienes le cuidan y que sabe perfectamente dónde está su sitio dentro del hogar. 10. Perros sin raza En cualquier refugio o perrera encontrarás una gran cantidad de animales abandonados que esperan con ansia poder dormir en una cama calentita junto a quien más les quiere. Acercándote a cualquier centro de acogida de animales podrás descubrir muchos perfiles y caracteres distintos que no siempre estarán asociados a una raza determinada, sino a la personalidad del propio perro. Si quieres seguir conociendo otras razas de perro, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿tu perro es cariñoso? ¡Hasta la próxima, expertos!